Escúchate el mensaje que nos ha dejado Javier cansado. A ver si te animas. Sí, sí, tío. ¿Estás? Que no vuelo. Tengo el pelo mal, pero no vuelo. Ángel, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí en casa, confinado. Estoy aprovechando para no ver series. Había un montón de series que no tenía que ver y estoy en ello. Lo que sí estoy aprovechando es para hacer manualidades, que os lo recomiendo. Bueno, manualidades. Si es que se puede llamar manualidad hacer un teletransportador cuántico. Cuidado que mi mujer siempre me dice, pero Javi, es que eres muy ambicioso. Digo, ¿ambicioso? Digo, ¿hacer un teletransportador cuántico es ambicioso? Por favor. Digo, si además, si lo estoy haciendo con cosas de casa, con cosas muy normalitas, estoy haciendo un teletransportador cuántico con esto, con un rallador de queso. Son tres cositas. Un teletransportador cuántico con un rallador de queso. Una gota de whisky, de bourbon, que hay gente que me dice, una gota de whisky, ¿por qué? Y digo, ¿por qué no? Claro, ese argumento es imbatible. Y luego me falta una pieza que ya he pedido, pero que es de Alemania, que es para machembrar, que es para que encaje, pero en cuanto está... También es que la cosa cuántica me ha gustado de siempre. Yo he sido siempre de niño. De niño todo el tema cuántico es que me ha vuelto loco. Yo si puedo hacer... Yo hoy día, fíjate, hoy día, si puedo hacer una cosa cuántica, te la hago cuántica. Si no, pues te la hago normal como un paisano, pero si puedo, si puedo ahí, cuántico. Es un consejo que os doy, que os doy. Haced las cosas cuánticas. Adiós. Ángel, Patricia. Ala, ya sabéis, cosas cuánticas. Qué maravilla. Qué majo es, Javier. Qué maravilla. Pues la verdad es que sí. Y de hecho, mira, es tan majo que desde aquí le voy a enviar un mensajito. Javier, tienes que escuchar mi grupo. Ala, os dejo. Fuá, corto. Pa. Dios mío, este sí cayó de la cuna cuando era niño, ¿no? Varias veces, probablemente. No lo dices. En Cero, de Movistar Plus. Gracias.